Cooperativa de Trabajadores del Río Cooperativa de Trabajadores del Río Nos juntamos 10 pescadores con carnet de pesca Todos somos pescadores Y el objetivo de nosotros que hicimos la cooperativa Fue para cambiar toda la vida del pescador Estamos cansados de explotación, inquietudes al pescador Hacia lo fiorífico, las grandes corporaciones a nosotros Por eso iniciamos esta cooperativa La verdad que con mucho éxito y con muchas expectativas Como te decía recién, de salir adelante los compañeros La carga de pescado por día de cada pescador Hoy, 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 tiene que sacar de arriba de 100 kilos Para pagar la nata, para pagar los gastos que tiene de comida Y que le deje unos pesos en los bolsillos Bueno, nosotros hoy en la cooperativa trabajan 70 pescadores Más los integrantes que son nosotros, somos 80 Y bueno, yo calculo que a futuro de todo esto Cuando vaya bien el pescador se vaya armando despacito Y se van a afiliar los 500 compañeros que tenemos Queremos apoyarlo, esto si sigue más adelante Queremos apoyar el día de mañana, se rompe un motor Tenemos nosotros una fuente para colaborar con ellos Ayudarle, decirle, bueno, la cooperativa le va a ayudar A arreglar ese motor Pero en este momento se le rompe un motor Ellos tienen que estar parados Vamos a tener los mecánicos nosotros para que lo arreglen Y ahí salimos para adelante Y sale adelante el pescador también ¡Gracias! Gracias por ver el video.